Bueno, nos encontramos con Sisto Gómez, el mediano panameño que en pelea que verán ustedes a través de la pantalla de Canal 13, enfrentará a Miguel Ángel Castellini. Gómez, ¿cómo estás preparado para esta pelea? Bueno, antes que todo yo le doy la gracia por invitarme aquí a dirigirme hacia el público televidente y fanático del show de Mar del Plata. Estoy bien preparado, me siento bien y después hace una buena pelea y vamos a ver cómo viene él. ¿Y qué sabe de Castellini? Bueno, lo que sé es que fue campeón mundial, no hizo gran cosa, pero fue campeón mundial y por algo lo fue. Y desearía ganármelo porque nos conviene ganármelo para poder entrar al ranking y poder buscar una oportunidad por el título mundial. ¿Cuál es el tipo de pelea que te gusta? Bueno, yo soy boxeador, pero me adapto a cualquier tipo de pelea, pago duro, boxeo bien. Y bueno, quiero hacer una buena pelea. ¿Es tu ranking en figuras en triunfos, por lo que hago? Sí, la mayoría de mis peleas son por los coches. Aproximadamente siete peleas por los coches de las doce que llevo. Y aunque es muy poca pelea, pero yo creo que puedo llegar a ser algo en el boxeo. ¿Cuál es tu golpe favorito? Bueno, mi golpe favorito es la derecha. La conecto bien fuerte y cuando la conecto se van al piso. ¿Se van al piso? Como decimos en Panamá, se van al piso. ¿Cuál es el tipo de pelea que te gusta?